Bienvenidos hoy día, chiquillos, chiquillas, hoy día a nuestra sexta clase de presentación de proyectos. Hoy día estamos entregando, cierto, nuestro video pitch oficial a través de nuestra plataforma ADEKA. Aquí vamos a visualizar, ya tenemos el trabajo número uno en pantalla, a través de la herramienta Padlet que nos ayuda a poder colgar nuestros videos. Vamos a revisar, pues ahí estoy pinchando, no el final, este debería ser, ahí sí. Ahí tenemos todos los videos que están disponibles. La actividad de hoy día va a consistir en, bueno, vamos a revisar esto, yo lo voy a revisar, lo voy a calificar según la rúbrica, sin embargo, esta es una parte del trabajo que vamos a entregar también al final de la asignatura en la unidad 3. Si ustedes se fijan, vamos a tener una presentación final de la asignatura. Dentro de esta presentación final, vamos a acumular varios soportes que vamos a ir confeccionando a lo largo de la asignatura, como por ejemplo el video pitch, una animación de motion graphic, una presentación, y vamos a hacer otro soporte más como una infografía. Reunir todos estos soportes para hacer una presentación final de la asignatura. Entonces, quiere decir que este video que nosotros entregamos hoy día, no termina aquí, después de esto lo podemos mejorar para la entrega final, porque va a ser evaluado nuevamente en su conjunto con el resto de los soportes que vamos a elaborar a lo largo de la asignatura. Entonces, vamos a poner una nota hoy día, pero al final, ya cuando lleguemos por ahí por agosto y terminemos nuestra asignatura, vamos a volver a calificar esto mejorado. Entonces, lo importante es saber qué mejorar, ¿cierto? ¿Cómo mejoro? ¿Qué hice bien en mi video? ¿Qué hice mal? Y la idea de poder tener estas aportaciones, no solamente que vengan del profesor, la idea es que también ustedes puedan reflexionar qué cosas hicieron bien, qué cosas ustedes creen que les faltaron, que por tiempo a lo mejor no alcanzaron a hacer, o por la situación del contexto no alcanzaron a hacer, por la luz del día, por los instrumentos que tenían a mano, pero quizás con más tiempo podrían mejorarlo. También obtener una perspectiva, a lo mejor desde el punto de vista del compañero, que a lo mejor un compañero puede ver cosas que no vio el profesor y que tampoco vi yo en mi propio trabajo. Tener varios comentarios nos puede ayudar a recoger buenas ideas para mejorar nuestro trabajo. Y en eso vamos a trabajar hoy día. Este ejercicio se llama retroalimentación, con los comentarios de pares, que son mis propios compañeros, con los comentarios del profesor y mis propios comentarios. Vamos a hacer una actividad en vivo, donde vamos a juntarnos en parejas y vamos a retroalimentar un trabajo de nuestro compañero. Es decir, por ejemplo, yo voy a reunirme con Camila y Camila, yo voy a tomar su trabajo y le voy a hacer comentarios. A su vez Camila va a tomar mi trabajo y me va a hacer comentarios. Luego de eso, yo le muestro lo que comenté a Camila y le explico ahí lo que yo vi bien, lo que vi que le faltó y le doy algunas ideas para mejorarlo. Camila se lleva esos comentarios míos, ¿cierto? Para su trabajo en casa, más los comentarios que le va a entregar el profesor. Y ella también puede reflexionar sobre lo que ella hizo y va a hacer un mapa de decisiones. Puede ser que Camila no esté de acuerdo con algunas sugerencias que yo le di y a ella se le ocurran mejores sugerencias. Puede ser que Camila diga, ah, me gustaron las observaciones que me hizo el profesor y coincidió justamente con mi compañero, entonces yo también estoy de acuerdo, entonces voy a hacer algo ahí. Vamos a ver cómo funciona este ejercicio. Este ejercicio a veces uno no dimensiona, ¿cierto? O no le entrega el suficiente tiempo a la retroalimentación. La calificación finalmente cuando nos llega de nuestro trabajo se traduce en un dato numérico, pero realmente para entender si lo hice bien o mal y qué cosas mejorar, siempre es bueno poder reflexionar sobre eso, más allá de la nota que me entrega el profesor. Por eso vamos a dedicar este tiempo a hacer esta actividad en particular. Nosotros ya hemos visto ejemplos, ¿cierto? De buenos videos, de malos videos. También hemos ido más o menos pauteando algunas cosas que son correctas de hacer, otras que no son correctas de hacer en nuestro trabajo, ¿cierto? Hemos visto también algunas ideas para incorporar a nuestros videos que nos pueden ayudar a mejorar algunas cosas previamente también. Ahora, cuando hacemos este trabajo de retroalimentación, siempre tenemos que tener la confianza de lo que nosotros digamos, si lo decimos, ¿cierto? Con un cierto tono amigable o amable, aunque sea algo difícil de decirle, por ejemplo, ¿no? Es que sabes que tu video hablas mal. Tu dicción no es buena. Si uno lo dice con las palabras apropiadas, no debe ser percibido de mala forma porque es un comentario para mejorar, ¿ya? No es para decir que hicieron todo mal, ¿cierto? Sino que es para decir que hicieron mal, pero yo te doy recomendaciones para que tú puedas hacerlo mejor. A lo mejor puedes volver a grabar, a lo mejor puedes elegir otro día, o a lo mejor puedes regrabar un trocito, o puedes agregarle esto, o cambiar esta foto que te quedó pixelada, o cuando te grabes nuevamente, grabas con un audífono o con un audio extra, porque se escucha muy bajo, o hablas muy lento, entonces podrías hablar en alguna, o mejorarle la velocidad al video, dar ideas, ¿ya? Así como encontramos cosas que faltaron, no que estaban malas, sino que faltaron, a lo mejor le faltó decir su nombre, a lo mejor el cierre no estuvo muy bueno, esa parte lo que dijo, lo podemos cambiar, o bien no hizo un cierre y no lo dijo, también podemos decir cosas que le hayan faltado, ¿ya? Entonces la idea es que usemos este espacio hoy día, un espacio que ustedes van a utilizar para reunirse y conversar sobre los trabajos, ¿ya? Después tenemos un espacio para trabajo asincrónico, para poder reunir todo esto en algo, ¿cierto? No nos quedamos en los comentarios, sino que hacemos una decisión para aplicar esos comentarios y mejorar nuestro trabajo, ¿ya? A veces uno hace retroalimentaciones, pero finalmente no se traducen en un aprendizaje porque no lo aplicamos, ¿ya? Entonces la idea es que después de que ustedes terminen este ejercicio, hagan una actividad asincrónica en casa, lo terminen, y de aquí al final de la asignatura, ustedes ya puedan ir implementando eso para ir mejorando su video, ¿ya? A lo mejor puedo utilizar otra locación, pero quizás lo hago más adelante, pero lo tengo incorporado acá en mi itinerario de cómo mejorar mi video, es cambiar la locación, ¿ya? Entonces ahí vamos a ir sacando varias ideas. Entonces, cada uno, yo los voy a reunir en unas salas, y cada uno de forma individual va a visualizar el video del compañero que le tocó. Y vamos a utilizar este material para trabajar. Vamos a ir aquí a la carpeta de revisión, y dice retro pares. Ya los pares somos los compañeros. Entonces, hoy día vamos a trabajar en esta actividad para realizar comentarios. Entonces vamos a reunirnos con un compañero, y vamos a trabajar en una pizarra digital compartida que se llama Jamboard. No sé si alguien la ha utilizado antes. No. ¿No? Bueno, la vamos a visualizar. Sí. Lo he usado. Sí. Ah, ya. Qué bueno, Camila. La vamos a utilizar, y la voy a visualizar en pantalla. ¿Cómo sé qué número soy yo? ¿Cierto? Aquí está del 1 al 20. Jamboard solamente permite 20 pizarras, por eso tuve que hacer dos. Ya no es que todos tengamos que entrar a las dos, sino que yo debo reconocer qué número soy yo. O qué número es mi compañero, ¿cierto? Porque a él lo voy a retroalimentar. Vamos a fijarnos que los participantes de este curso, si vamos a alumnos, cada uno tiene asignado un número. ¿Cierto? Por ejemplo, aquí Valentina tiene el número 2. Entonces, por tanto, si me toca retroalimentar a Valentina, yo voy a escoger acá en la revisión, retropares, ¿cierto? Voy a utilizar el Jamboard que va del 1 al 20, porque ya es el 2. Entonces, yo pincho este enlace, y se me va a abrir una ventana, aquí, donde hay números, del 1 al 20. Entonces, este es el Jamboard 1. Este sería el de Valentina, que es el Jamboard 2. Entonces, en este espacio, yo escribiría aquí Valentina. ¿Profe? Sí. Me acabo de meter al link que pidió, y pide acceso. Ah, ya puede ser que haya acceso. Yo voy a revisar los accesos para poder ver que estén compartidos. ¿Ya? Porque puede ser que haya alguno que se me haya equivocado en darle el permiso. Vamos a abrirlo aquí. Lo veo enseguida, ¿ya? Para que sigamos con la explicación. Entonces, aquí yo noto el nombre de Valentina, que es la persona que yo voy a retroalimentar. Entonces, yo veo el video que hizo Valentina. Aquí lo voy a cargar en la beca, ¿cierto? Lo busco en la entrega de la unidad 1. Aquí debe estar. Busco el video de Valentina, lo visualizo, ¿cierto? Con calma. Y aquí empiezo a escribir qué hizo bien Valentina. Y aquí yo puse algunas redacciones como ejemplos. Por ejemplo, seleccionó correctamente las imágenes porque se relacionan con el tema. Si ella usó imágenes, si tiene relación con el tema, y está bien la imagen, es coherente, a lo mejor eso está bien. Entonces, yo lo pongo ahí. El discurso da respuesta a las siete preguntas solicitadas, ¿se acuerdan? Que eran siete preguntas y las siete están presentes allí y lo dijo bien. Utilició bien el encuadre porque aparece bien en la pantalla. A lo mejor la gesticulación está bien, la dicción está bien, la velocidad está bien, la vestimenta está bien, el fondo está bien. Ahí ustedes escriban todos los criterios que hemos ido conversando que ella puede haber hecho bien, que ustedes reconozcan que hizo bien. Para utilizar Jumpboard tenemos estas herramientas. Tenemos esta herramienta que nos sirve para dibujar como un bolígrafo. Si lo mantenemos presionado, hay herramientas ahí de colores. Este nos sirve para borrar una goma, ¿cierto? Este nos sirve para seleccionar objetos. Estas son notas adhesivas. Son las mismas notas que yo estuve escribiendo. Por ejemplo, le voy a poner ahí bien Valentina. Cuando yo pincho guardar, se escribe una notita ahí. Y aquí termino y la puedo mover y la ajusto. La puedo chicar, la puedo colocar más grande, puedo cambiar el color. Por ejemplo, aquí en editar, puedo cambiar el color. La idea es que traten de hacerlo lo más simple, por eso yo les dejé ejemplo. A lo mejor pueden ir copiando, control C, control V, la misma notita y van cambiando el texto. Si les parece más cómodo. La idea es que coloquen todas las notas necesarias. No es que tengan que ser cuatro, sino que todas las que ustedes crean que son necesarias. Por eso pueden colocarlas más pequeñitas para que les quepa más. Ahí ustedes ordenan sus notitas. Entonces le digo a Valentina qué hizo bien, le digo a Valentina qué encuentro yo que ella hizo mal y le coloco algunas ideas para mejorar. A veces también hay cosas que están bien, pero podrían estar mejor. Entonces también podría yo decirle cómo mejorar las cosas que ella hizo también bien. También podría decirle lo que hizo mal y cómo mejorarlo. O ideas que a ella no se le ocurrieron en general. No necesariamente están mal, pero son otras ideas cómo mejorar su video. ¿Cómo vamos hasta ahí? ¿Se va entendiendo lo que tenemos que hacer? Sí, profe. Sí, sí. Profe, me perdí. ¿Dónde hay que hacer eso? Sí, esto es una pregunta. No encontré la carpeta con el... Ah, ya. Esta actividad está en la carpeta de unidad 2 donde dice revisión, retropares. Cuando ustedes pinchan ahí, aquí están los enlaces. Ah, ya. La primera revisión. Es entregar comentario al compañero utilizando Jamboard. Recuerden que si vamos a la lista de participantes, nuestros compañeros, los alumnos, ¿cierto? Ahí ustedes pueden ver los participantes. Tienen un número asignado. ¿Alguien puede verificar si les aparece esto, los compañeros? Sí, se aparece. Ya. Entonces, es importante, por ejemplo, aquí Camila Jara es el número 11. Entonces, a Camila yo tendría que buscar el Jamboard número 11. ¿Se fijan? Ahí voy en el 4. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Aquí tendría que retroalimentar a Camila, ¿cierto? Este correspondería para ella. Y aquí yo hago toda mi escritura para Camila. Una vez que terminamos el ejercicio de retroalimentar de forma individual, yo converso con Camila, ¿cierto? Estamos juntas en la sesión trabajando, pero cada una a lo mejor puede estar calladita trabajando en su retroalimentación. Yo retroalimentando a Camila, Camila retroalimentándome a mí. Podemos compartir a lo mejor comentarios de cómo usar el Jamboard, ¿cierto? Ayudarnos entre nosotras a cómo usarlo. Y después conversamos. Yo le digo, mira Camila, en tu trabajo yo vi que tú hiciste esto bien, esto mal y esto lo puedes mejorar. Y Camila me puede decir, ay, pero ¿qué significa esto que me escribió acá? Y podemos ir resolviendo las dudas. A lo mejor tampoco se entendió muy bien lo que yo escribí y Camila tiene dudas. Entonces ahí vamos conversando y hacemos la retroalimentación. ¿Ya? Entonces, cuando termina la actividad, Camila tiene súper claro lo que tiene que mejorar desde lo que yo le dije y yo tengo súper claro lo que tengo que mejorar porque Camila ya me lo dijo. ¿Ya? Y eso es lo que vamos a terminar en esta sesión. ¿Ya? ¿Sí? Profesor, usted nos va a decir a quién nos tocó, ¿cierto? Sí, yo los voy a mandar a los grupos y ahí se van a dar cuenta con quién les tocó. Ah, ya. Por eso preguntaba si todos los que estamos presentes tenemos nuestro video online porque si hay alguien que no, puede ser que le toque con otra persona y no lo va a poder retroalimentar, ¿cierto? Porque no tiene su video online. ¿Ya? Si alguien no tiene su video entregado, le pido yo que no acepte la invitación para poder adjuntar a ese compañero que no trabajó en otra actividad. ¿Ya? Si tienen dudas, cuando se van a los grupos, hay un botón que dice solicitar ayuda. Y ahí ustedes pueden pinchar y yo rápidamente entro a su sesión, a su grupo para que se puedan resolver las dudas. No podemos hacerlo en parejas escogidas porque no tenemos la lista oficial y es mucho más demoroso. Quizás en otra ocasión que hagamos este mismo ejercicio, recordemos que este es el primero, puede ser que nos demoremos un poco, que sea medio enredado, pero es nuestro primer ejercicio de retroalimentación, así que el segundo va a salir mucho más fluido. quizás podemos programar también si puede ser en pareja escogida, ¿cierto? Ahora va a ser de forma aleatoria, el programa va a ser la selección. Me dicen que no pueden entrar al Jamboard, ¿es el primero o el segundo? No, profe, yo me había equivocado porque después entré bien y sí, me tenía, estaba así. Ya, ahí igual estoy verificando los permisos para que puedan entrar. Veo que ya hay algunos conectados, miren, fíjense que son todos anónimos, algunos de Armadillo, Ardilla, Glotón, Koala, entonces ahí ustedes reconozcanse entre ustedes. La idea es que podamos compartir, es nuestro primer ejercicio que intentamos hacer en vivo, así que igual puedes salir un poco entrecortado, pero de todas formas es bueno siempre experimentar nuevas formas de hacer ciertas actividades. ¿Dónde veía con quién me tocó? Es que me perdí. No, usted no sabe todavía con quién le va a tocar porque cuando yo lo mande a la sesión, ahí lo va a saber. Lo importante es ver la lista para saber qué número es su compañero que tiene que retroalimentar y entrar al JANFOR específico de su compañero, al número. ¿Y dónde sale la lista? Acá en participantes dice alumnos y aquí están todos asignados con un número. Entonces, por ejemplo, si le toca retroalimentar a Gabriela Cárcamo, ella es el número 4. Entonces usted entra al JANFOR número 4, aquí habría que buscar ahí el número 4, vamos en el 6 y aquí sería entonces para retroalimentar a Gabriela. Entiendo. Ya, profesor. Ya. Ok. Entonces, antes de irnos a los grupos, vamos a revisar aquí en la unidad 2, vamos a retroalimentación de pares, vamos a entregar los comentarios, ¿cierto? en el JANFOR, los vamos a compartir con nuestro compañero y luego vamos a regresar para presentar lo que hicimos. ¿Ya? No todos van a presentar vamos a escoger un par de parejas para que nos expliquen cómo les fue a ellos y eso va a ser la actividad de clase. Luego les explico lo que viene posterior a la clase. ¿Ya? Para este ejercicio vamos a tener 20 minutos. ¿Ya? Así que ahí usted tómese su tiempo, retroalimenta ahí a conciencia, su compañero, ayúdelo, compártale los comentarios y luego regresamos. Tenemos 20 minutos, yo le voy a mandar un mensaje y cuando vayamos 5 minutos, ya nos faltan 5 minutos para terminar, le voy a mandar un mensaje para que esté atento ahí al tiempo. Lo importante también, si necesitan ayuda, no olviden que hay un botón que dice solicitar ayuda. Y luego, cuando yo los invite, les va a aparecer un mensajito, usted lo acepta y ahí se va a ir a la sala. Cuando termine el tiempo, automáticamente, puede, la plataforma lo va a regresar a la sesión original. ¿Ya? ¿Sí? Ok. Dice, profe. ¿Ustedes han trabajado en sesiones de grupo? Ok, no. 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 Yo tampoco. Lo vamos a intentar entre todos. ¿A qué se refiere a hacer salas de Zoom? Sí, son salas aparte donde van a estar solamente ustedes dos. Solamente dos de dos personas van a estar. ¿Ya? Y de vez en cuando yo los puedo visitar o ustedes me pueden llamar y yo voy a su sala. ¿Ya? Ya. Es una experiencia nueva para todos. Sí. Así que vamos a a ver aquí cómo lo resolvemos. ¿Cuántos somos? Somos uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce, siete, 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 estupendo porque somos número para. Así que vamos a hacer ahí nueve grupos de dos y ahora chicos les va a aparecer un mensajito vamos a crear ahí deben de aceptar la invitación para poder ir a sus salas. vamos a abrir todas las sesiones ahí pueden ir aceptando para poder ingresar a sus salas nos vemos en un ratito ¿Camila? ahí sí nos queda Luisa y nos queda Luisa Luisa está con con dos ahí sí bien ya estamos regresando chiquillos a la actividad en vivo grupal ¿cómo les fue? resultó bien ¿no? ¿sí? súper bien interesante interesante para todos una experiencia ¿sí Javier? lo que vamos a hacer ahora es vamos a seleccionar un grupo una dupla para que nos explique más o menos qué vieron qué dudas le surgieron nos expliquen ahí el ejercicio que hicieron ya vamos a revisar dos ejercicios a dos duplas al azar vamos a llamar a ver el grupo seis ¿quién estaba en el equipo seis? que nos pueda compartir el trabajo que hicieron ¿se acuerdan de su sala? no profe yo no me acuerdo yo estaba en el grupo seis con el Javier profe ah ya excelente entonces nos puede comentar un poco cómo les fue qué es lo que hicieron a lo mejor la retroalimentación que le hizo Javier y Javier a su vez la retroalimentación que le hizo usted o sea si hay que conversar mucho en la sesión no básicamente hablamos nos preguntamos cosas de cómo nos resultó hacer los videos y todo y después nos retroalimentamos en el ya ya ¿qué qué 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 cosas tuvieron en común errores comunes por eso y errores comunes creo que ninguno hicimos video muy diferente entre sí sí como que la como que la calidad fue como diferente o la calidad en contenido Como que voy a estallar un punto de comparación ¿Y qué les costó más? ¿Decir lo que está bien, lo que está mal o dar ideas para mejorar? O sea, a mí en general lo que me costó o lo que hice mal fue que las tomas estaban un poco o sea, bajadas de resolución y además al final del video hay como un corte abrupto de sonido como que no disminuí el sonido del final para que no fuera entrecortado así Ya, eso es importante ir reconociendo a lo mejor qué cosas me faltaron y cómo solucionarlo ahora ya en una nueva propuesta de video que haga para el final de la asignatura todo eso ya esté solucionado y ahora sí nos vaya perfecto que tengamos un video ahí importante Bien Excelente entonces que hayan podido trabajar en esta actividad compartida cada uno hoy día se lleva el comentario de su compañero ¿Cómo me lo llevo? y me quedo con el comentario ¿Cierto? ¿Cómo me llevo este Jamboard? Por ejemplo para mí por ejemplo aquí tenemos uno en pantalla yo lo que puedo hacer es pinchar aquí y lo puedo descargar como PDF o puedo guardar este marco como una imagen ¿Ya? Entonces lo puedo descargar ahí y fíjense que se me guarda una fotografía de este Jamboard que me queda para mí ¿Ya? Y ahí yo lo descargo descarguenlo ustedes para que se lo lleven ¿Cierto? Para que lo puedan tener y esto es muy importante los que hoy día participamos de esta actividad tenemos el comentario de nuestro compañero los que no pudieron participar de esta actividad no tienen el comentario del compañero sin embargo vamos a hacer un trabajo después de clase ¿Cierto? El trabajo asincrónico que ustedes ahora van a realizar es este ¿Ya? Aquí está en la unidad 2 en la misma carpeta que estábamos trabajando revisión ahora nos queda una tarea esta tarea también es parecida nada más que ahora nosotros ya tenemos el comentario del compañero el que no participó no tiene el comentario del compañero lo va a tener que hacer solamente con su comentario propio y el que le voy a entregar yo ¿Ya? Esto quiere decir que usted va a recibir un comentario a través de este Jamboard ¿Cierto? De mi parte yo le voy a hacer uno a cada uno ¿Ya? Y luego usted va a hacer uno propio lo puede hacer en cualquier programa yo no le puse un Jamboard usted lo podría hacer en Word o en el programa que quiera ¿Ya? O también lo puede hacer en su ¿Cierto? en su pensamiento en su cabeza para poder tenerlo ahí en vista Ahora ¿Cuál es la tarea específica que usted tiene que hacer? Es tomar los comentarios del compañero tomar sus propios comentarios y tomar los comentarios del profesor y hacer lo que se llama un mapa de decisiones ¿Ya? En este he compartido un Jamboard donde usted puede hacer su mapa ¿Ya? Aquí yo puse un ejemplo Este es mi mapa usted puede hacer el suyo desde cero usted lo propone ¿Ya? Utilizando la herramienta Por ejemplo yo puse comentarios ¿A quién le importa quién hizo el comentario? Si fue el profesor el compañero ¿O es el mío? A lo mejor puede ser que justamente los tres coincidimos en que mi video tiene baja resolución Entonces yo pongo el comentario baja resolución y le digo ¿Me voy a hacer cargo de esa baja resolución? Sí Voy a exportar en calidad HD Eso es lo que yo voy a hacer para mejorar ese comentario que es cierto que a lo mejor tengo que mejorar A lo mejor después tengo una actitud insegura pero a lo mejor yo no estoy de acuerdo que mi actitud era insegura a lo mejor la profesora tampoco me dijo que mi actitud era insegura solamente mi compañero me lo dijo pero quizás yo creo que no es que yo esté inseguro a lo mejor estoy hablando muy lento muy pausado entonces pongo acá que no me voy a hacer cargo de ese comentario pero sí a lo mejor voy a mejorar la velocidad ¿Cierto? La velocidad está muy lenta así que sí lo voy a mejorar de esta forma ajustando la velocidad en el video ¿Entonces la idea es ir tomando los comentarios y reflexionando ¿Este comentario me hago cargo? Sí Entonces ¿Qué voy a hacer para mejorar? Este otro comentario ¿No me voy a hacer cargo? ¿Por qué? ¿Qué pasa con ese comentario? ¿No estoy de acuerdo? ¿O a lo mejor es otra cosa la que debo mejorar? Entonces la incorporo hacia acá y coloco como si lo mejoro ¿Ya? Entonces ahí cada uno va haciendo este mapa de decisiones hasta que se le acaben los comentarios cuando ya se acabaron los comentarios tendríamos en esta parte amarilla ¿Cierto? Todo lo que tenemos que hacer para mejorar nuestro video y deberíamos implementarlo ¿Cierto? Para mejorar nuestro video al final ¿Ya? Ya ¿Se entiende chiquillo lo que vamos a hacer? Profe ¿Dónde se pillaba eso? Esto está en nuestro ADECA está en la carpeta de la unidad 2 está en revisión que es la clase 6 de hoy día y está aquí en tarea entonces aquí por ejemplo usted podría buscar los comentarios que yo voy a hacer por ejemplo si usted es el número 22 debería buscar en este Jambor ahí lo pincha y lo busca acá en el número 22 aquí deberían estar sus comentarios yo todavía no los he no los he hecho ¿Cierto? Voy aquí a escribir el nombre y aquí usted va a saber que este es el suyo ya todavía no está disponible pero lo voy a hacer dentro del día entonces la idea es que usted tome el comentario mío el que le entregó su compañero hoy día y uno propio que usted haga de reflexión y aquí utilice este Jambor para crear su mapa de decisiones es posible que alguien no quiera utilizar el Jambor porque no me deja hacer bien el cuadradito es un poco torpe yo podría hacerlo a lo mejor en otro programa le tomo pantalladas una foto y lo subo al Jambor ¿Ya? entonces ahí me queda el mapa dentro del Jambor ¿Por qué es importante usar el Jambor? porque me permite compartir después en pantalla todos los mapas de cada uno ¿Ya? y eso lo vamos a ver en la otra clase vamos a revisar el mapa de cada uno de cómo fue reflexionando para poder ahora hacerse un itinerario de mejoras para su trabajo ¿Ya? yo sé que nuestra primera actividad es un poco engorrosa pero ya la segunda actividad va a ser mucho más habitual para nosotros ¿Ya? Entonces el producto de esta tarea es este hacer nuestro mapa de decisiones con los comentarios que recibimos de los compañeros los míos y los del profesor ¿Ya? Los que no participaron de esta actividad en vivo solo lo hacen con los comentarios del profesor y los propios ¿Ya? no quedan ahí con el comentario del compañero ya se pierden ese comentario importante pero hacen el ejercicio solamente más acotado ¿Ya? Eso eso como tarea dirías chiquillos dudas preguntas Yo sí del jam de la Cami que no me lo hizo a mí pero yo no lo puedo ver ¿Qué número de lista es? 16 el 6 el 6 16 16 aquí está el 16 ¿Y quién se lo hizo? Yo no me aparece pero de todas formas en el jambo solamente me sale eso lo que hice yo no puedo ver lo de los demás a no sé que yo tenga que hacer algo como guardar los cambios lo que lo que podemos hacer es que Camila descargue a lo mejor como una imagen el jambo que usted le hizo y se lo comparte por correo a su compañero ¿Puede ser? Ah ya Entonces ahí le queda eso de respaldo Ya Ya Excelente Bien chiquillos esa sería nuestra clase de hoy una actividad distinta estamos aprendiendo a utilizar todo esto de los grupos y actividades compartidas así que me alegra que podamos haberlo hecho y que todos hayan participado Nos vemos en la próxima sesión así que cualquier duda me pueden escribir ahí por correo también y que estén muy bien y a la próxima y a la próxima y a la próxima y a la próxima y a la próxima